Se les invita a la ciudadanía que todas las cuestiones que sean reportes de saurios, animales, fauna nociva, nos pudieran apoyar con un reporte lo más pronto posible. Muchas veces lo manejan por redes y el animalito deja de estar en el lugar. Nosotros tenemos Cuartel de Bomberos Norte y tenemos Cuartel de Bomberos Centro, donde podemos apoyarlos para rápida reacción. De hecho, hemos tenido dos capturas más y no hemos tenido ningún problema. Estamos en coordinación. En lo que usted está al frente de la dirección, ¿cuántas capturas de cocodrilos de estas dimensiones, o mayores a 1.5 metros han tenido? Aproximadamente hemos tenido tres. ¿En qué zonas seren las de mayor dimensión? Prácticamente lo que es Saob, el área de la Heriberto Quijo, donde están las lagunas principales. De la administración anterior, perdón, se había previsto circular o poner bardas, vallas en las zonas urbanas. Sigue el proyecto, se están afinando detalles para también no afectar a los que son los vecinos o propietarios de predios. ¿Y cuándo podría reiniciarse este proyecto? No, de hecho, se mantiene el estudio constante. Sí, se cuenta con recursos, sí, pero tenemos que respetar también las áreas de los vecinos. ¿Cuántas áreas de las lagunas faltan? Al momento no tengo el dato preciso. ¿Y no preciso, más o menos? Es casi el 50%. De los márgenes, sí. Se presentó también un ataque, o reportaron un ataque, un día de carnaval, era un sábado, que una persona había caído a un canal de composición. ¿Se confirmó este hecho? Ah, ok. Una persona que se arrojó a la laguna, asistió a cuerpos de bomberos, policía estatal. Y la persona, al parecer, no tuvo ningún problema. Fue una persona que jugó con arrojarse, cruzó la laguna y salió por el otro lado. Y hay vecinos testigos y evidencia donde la persona salió por propio pie. ¿La libro? Exactamente, se llevó sus tenis.